¡Gohan! ¡A chambear! ¡Chambiel! Todo comienza cuando no hay chamba que hacer Cuando todo lo que quieres es tener una chamba para crecer Cuando chambeas algo random Sin imaginarte que algún día el mundo estará chambeando Chambeas lo que te gusta y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a YouTube y empiezas a chambear Consigues una chamba y dejas te voy a enviar Chamba con likes, chamba con vistas Viendo tu chamba en las mejores listas Miles de dólares, se hacen millones Se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Chamba de plata, chamba de oro Y la chamba de diamante que es el mayor tesoro Poco lo logrado y de uno sé que te voy a hablar yo Este es el rap de chambeador El rap de chambeador El rap de chambeador Dor, 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 dor El rap de chambeador El rap de chambeador Si no chambeas vete al chorizo El rap de chambeador El rap de chambeador El rap de chambeador Dor, 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 dor El rap de chambeador El rap de chambeador Si no chambeas vete al ¡Ay! Casi lo vivo Si quieres ver tu chamba carado de la risa Pues mira el chambeador y hazlo deprisa Chamber crap, chamber fail Escucha la voz suculenta de él Me sorprende hasta donde has llegado de verdad La gente mira tu chamba y dice Te pelas, te pasas y a veces no chambeas Y es entretenido que chambees, que matrimas El rap del chambeador, el rap del chambeador El rap del chambeador, el rap del chambeador Dor, 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 dor El rap del chambeador, el rap del chambeador Si no chambeas vete al chorizo El rap del chambeador, el rap del chambeador El rap del chambeador, dor, dor, dor El rap del chambeador, el rap del chambeador Ponte a chambear, Gohan Con la rana René, con tu perrito curvy Y un cha que no chambea y ves que yo me burde pero Me mata de la risa tu cara de chamba Es otra la locación en la que no mencionas chamba Con tu gorra de arbañil y tu risa desquiciada lente Es de chambeador y sonrisa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua La traba cara del chambeador cuando te desesperas Oh my god, hora de chambear, papus Me mata de la risa tu cara de chamba No quiero ver el saldo